Oigo, el operador ferroviario de bajo coste de la compañía francesa SNCF, inaugura su segunda línea en España que conecta en una hora y 50 minutos Valencia con Madrid. Serán en total cinco trayectos diarios de ida y vuelta, 35.630 plazas semanales y a precios especialmente competitivos, partiendo de los 9 euros con precio mínimo para niños hasta los 14 años de 5 euros además de gratuidad para los menores de 3 años. Estamos dando un paso más en la liberalización de la alta velocidad de este país que posee la segunda red de alta velocidad más importante del mundo. Ponemos en marcha nuestra segunda línea y traemos a una nueva ciudad, Valencia, los efectos positivos de esta liberalización que favorece a todos. Nuestro proyecto es sólido y de largo recorrido. Venimos a contribuir a la vertebración de España a través de la alta velocidad. Posteriormente, en rueda de prensa, explicó que esperan que con el nuevo contrato de energía que está licitando a DIF a partir de abril de 2023, los operadores puedan hacer compras a futuro, lo que permite estabilizar y bajar el coste, porque así quitamos una parte de la volatilidad. Pues lo que queremos es saber a qué precio vamos a pagar la electricidad. Lo peor que le va a las empresas es la incertidumbre, explicó la directora general de OIGO España. Nosotros necesitamos estabilizar, conocer a futuro lo que nos va a costar la energía. Con este nuevo contrato que se está licitando ahora, pues yo espero que a partir del mes de abril podamos hacer compras a futuro y eso significa comprar a tres o cuatro años. Entonces, de esta manera, ¿cómo hacemos? Pues te permite bajar, te permite estabilizar y bajar el coste, porque compras a muy largo plazo.